Calla el ruido dentro de mí que no sea tu voz No permitas que la duda opere en mi interior Saca de mi vida lo que no es tuyo Señor Y lléname de nuevo con el gozo de tu amor No quiero estar lejos ni fuera de tu voluntad Quiero ser reflejo de tu amor y santidad Quiero vivir solo para ti Quiero que cumplas tu propósito en mí Perdona hoy mis faltas y límpiame de mi error No quiero ser la causa de entristecer tu corazón Con elemencias quiero tu presencia perfumar Y que mi corazón nunca te cese de exaltar No quiero estar lejos ni fuera de tu voluntad Quiero ser reflejo de tu amor y santidad Quiero vivir solo para ti Quiero que cumplas tu propósito en mí Hazme ver que sola no estoy Hazme oír tu voz en el silencio Que seas tú que me abrace Y quien alcance lo profundo de mi ser Hasta que saques lo que impida acercarme más a ti No, no quiero estar lejos ni fuera de tu voluntad Quiero ser reflejo de tu amor y santidad Quiero ser reflejo de tu amor y santidad Quiero vivir solo para ti Quiero vivir solo para ti Quiero que cumplas tu propósito en mí No, no quiero ser ni fuera de tu voluntad Quiero ser reflejo de tu amor y santidad Quiero ser reflejo de tu amor y santidad Quiero ser reflejo de tu amor y santidad Quiero vivir solo para ti Quiero que cumplas tu propósito en mí Quiero vivir solo para ti Quiero que cumplas tu propósito en mí Quiero que cumplas tu propósito en mí